Amiga mía, la estoy llamando Sencillamente porque soy la mujer De ese hombre que la está engañando Diciendo que solamente es de usted Amiga mía, alguien se equivoca Que ya que llama no le mentiré Y aunque para nada me importa Él sí me dijo que tenía mujer ¿Cómo puedes admitirlo y echarme en cara? Que sabías que era casado Chiquita que con el tiempo también se lo haga Y pases por lo que yo he pasado Señora soy libre, no tengo ni perro ni gato Lo conocí y me encantó Tal vez el buscaba en la calle Lo que en su casa no encontré Ese hombre es mío, mío, mío Y nadie, nadie me lo quitará Ese hombre es mío, solo mío Y la que pueda se lo llevará Ese hombre es mío, 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 mío Y por lo mío, 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 mío Aquí te he escrito para querer quitarme Lo que me pertenece por ley Porque mi marido de tantos en el mundo No tenía que seré, no se me altera No se me altera, amiga Así es la vida Unos ganan y otros pierden Es muy sencillo Lo compartió, sencillamente lo perdé ¿Cómo puedes admitirlo y echarme en cara? Que sabías que era casado Quien quita que con el tiempo también se lo haga Y pases por lo que yo he pasado Señora, soy libre No tengo ni perro, ni gato Lo conocí y me encantó Tal vez el buscaba en la calle Lo que en su casa no encontré Ese hombre es mío, mío, mío Y nadie, nadie me lo quitará Ese hombre es mío, solo mío Y lo que pueda se lo llevará Ese hombre es mío, mío, mío Y por lo mío voy a luchar Ese hombre es mío, solo mío Y lo que más pueda se lo llevará Ese hombre es mío Y no lo voy a perder Haz lo que tú quieras Yo lucharé también Parece mentira que seas mujer No te lo imaginas, te contaré a él Fin de la conversación Te abrazo si siempre con usted Ay Dios, ¿qué está pasando? Mi esposa y mi amante peleando Me cogieron con la mano en la masa El ambiente se está calentando Una dice que soy de ella, ti y tú Y la otra se sigue alterando Ahora mismo me voy pa' la calle Esto está en cadera, voy tumbando Ese hombre es mío, mío, mío Y nadie, nadie me lo quitará Ese hombre es mío, solo mío Y lo que pueda se lo llevará Ese hombre es mío, mío, mío Y por lo mío voy a luchar Ese hombre es mío, solo mío Y lo que más pueda se lo llevará Ese hombre es mío, egoí, solo mío Gracias.